En medio de este infierno Pero eso no me importa En medio de este mundo Donde lo más importante Está muriendo En medio de este mundo Que poco a poco me va Concibiendo Hay algo que me eleva Hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Me hace vulnerable Esa droga que necesita Mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos Cuando se deslizan Por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura Me dicen te quiero Adicto a ti En medio de este mundo Donde lo más importante Está muriendo En medio de este mundo Poco a poco me va Consumiendo Hay algo que me eleva Hasta el cielo Hay algo que detiene Hasta mi tiempo Y me hace vulnerable Y me hace vulnerable Esa droga Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos Cuando se deslizan Por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura Me dicen te quiero Adicto a tus labios 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 Gracias por ver el video.